Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Vine a ti hoy con una noticia explosiva en primer lugar, no olvide suscribirse a mi canal para la continuación de los vídeos. Handersel ha estado mencionando su nombre con frecuencia en su vida privada durante algún tiempo. El amor de la bella actriz con la persona de negocios Hakan Sabank continúa a buen ritmo. Por un tiempo, Mehmet Dinserler. Handersel, con quien también tuvo una historia de amor, recientemente volvió a hacer un movimiento hecho por su ex amante S. Mehmet Dinserler humano, ahora Hakan Sabank. Le gustó una foto de Handersel, que estaba con ella, en las redes sociales Dinserler volvió a seguir de cerca a Handersel, con quien tuvo un amor a corto plazo antes que el sexy artista pop. Si bien se hicieron comentarios como está siguiendo la agenda nuevamente sobre los Dinsers, también se descartó una acusación. Comentarios sobre el gusto de la novia de Mehmet Dinserler en las redes sociales y Hakan Sabank, que vio las noticias, no pudo controlar sus nervios. Sabank envió un mensaje. Manténgase alejado de Handerseller a través de Mutual Friends. Y por cierto, el Playboy de la alta sociedad también tuvo una decadencia. Se había hecho amiga de Mehmet Dinserler mucho antes de casarse con el Handersel y el empresario Hakan Sabank, que a menudo mencionan sus nombres con el amor sorpresa que experimentaron, habían ido recientemente al Festival de Cine de Cannes. Los dos habían asistido de la mano a la recaudación de fondos de AMFAR, que tiene como objetivo frenar la epidemia mundial de sida. La pareja había sido captada en el aeropuerto varias veces antes, y su regreso al Festival de Cine de Cannes se reflejó nuevamente en las lentes del aeropuerto. ¿Qué opinas sobre este tema? Por favor, no olvides dejar tus pensamientos en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.